continuamos señoras y señores continuamos virgo vamos contigo virgo vas a cumplir una promesa vas a estar envuelto en algo espiritual te van a hacer obras a nivel espiritual ten cuidado ten cuidado que por tu mala cabeza todo lo que has construido de la noche a la mañana todo lo pierdas hablamos de dinero hablamos de dinero yo yo percibo y te puedo hablar con mucha certeza de que hoy va a ser un día como que de reflexión va a ser un día de reflexión el problema que tú tienes es que tú eres caprichoso tú eres caprichosa cuando tú te antojas de algo no hay nadie que te saque no hay nadie que te saque de esa situación cuando empiezas a tener la soga al cuello cuando empiezas a tener la soga al cuello es que te das cuenta que realmente estás cometiendo un gran error este va a ser un periodo bastante interesante para ti va a ser de mucha riqueza si tú te lo propones pero va a ser demasiada pobreza si tú también te lo propones o sea está en ti que te vaya bien está en ti que te vaya mal esto tiene que ver con tu parte y tu crecimiento espiritual puede que hagas muchas cosas buenas pero puede que estés haciendo muchas cosas malas de ti depende el éxito de ti depende el fracaso yo te voy a decir algo a ti así tan clarito como tiene que decirse tú hoy vas a tener muchos amigos en los momentos buenos vas a tener muchos amigos el problema que tú tienes es el divismo que tú sabes que tú tú sabes aquí data el problema siguiente los amigos son momentáneos hay amistades que son momentáneas y hay amigos que son más que amigos son más que hermanos aquí hay personas aquí hay personas con quienes tú vas a compartir momentos de tu vida la vas a pasar espectacular pero escríbelo que por un error que tú vas a cometer tu vida se derrumba tu vida se derrumba tengo yo así como te he dicho cosas buenas tengo que decirte lo malo también tú hoy estás pensando en crecer en prosperar evolucionar en mejorar tu vida estás pensando en ti estás pensando en tu estabilidad estás pensando en tu tranquilidad estás pensando en tu tranquilidad ojalá y le pido a dios al padre todopoderoso nunca pases hambre ojalá nunca pases hambre para que no sepas lo que es mendigarle un pan con café a una persona para que no sepas lo que es pedirle un plato de arroz con huevo a una persona ojalá nunca pases hambre aquí las cartas me están diciendo que hay errores que cuestan la vida el capricho te va a llevar a la perdición si te veo prosperidad te veo una evolución te veo un éxito en la vida te veo un éxito en la vida te veo una riqueza en la vida pero tristemente yo percibo yo veo que a nivel espiritual hay cosas que tienes que comenzar a apartar de tu vida a sacar de tu vida alejar de tu vida y no porque sea un capricho mío no es porque sea un capricho mío es porque las cartas dicen que te va a ir bien pero va a depender de ti te va a ir excelente pero va a depender de ti te va a ir exitosamente bien pero todo va a depender de ti de la madurez con que tú mides la vida de la madurez con que tú tomes la vida dice aquí donde hay cosas en la vida hay cosas en la vida que tienes que reflexionar veamos la gente piensa que tú eres millonario que tú eres millonaria veo que tienes que sacar de tu vida cosas situaciones que no son positivas para ti límpiate tienes un embrujamiento tienes una macumba límpiate quítate esos mal de ojos un problema legal se te avecina un problema legal una pérdida una pérdida de algo por capricho sea por caprichoso por caprichosa es que de ti va a depender hoy hay una energía que se está moviendo para ti hoy quizás no te va a afectar hoy en los días subsiguientes es que vas a ver las consecuencias hay el pago de una deuda el pago de un dinero tienes que empezar a soltar de tu vida tienes que empezar a sacar de tu vida veo vas a desarrollar tu parte espiritual muchos quieren verte hundido muchos quieren verte hundidos vas a desarrollar tu parte espiritual vas a desarrollar tu parte espiritual veo que vas a querer montar un negocio propio veamos tu salud Mira, nada más peligroso que la depresión, la ansiedad y el estrés. Repito, la depresión, la ansiedad y el estrés. Entonces, nada más peligroso que eso. Nada más peligroso que la ansiedad, la depresión y el estrés. Veo que en la parte de la salud deberías meditar, orar, hablar con Dios, hablar con Dios. Yo te veo feliz en tu salud, prosperando, teniendo éxito, recuperándote. Veo que en la parte de tu salud no te descuides. Hoy está bien, pero de ti va a depender que tu mañana estés bien del cuidado que tú le des a tu vida para que comes, para que te alimentas con productos que tienen demasiada química, demasiado químico para que te alimentas con productos que tienen demasiada química. ¿Por qué? Veo que vas a tener que cuidarte, vas a tener que cuidarte la salud. ¿Por qué? Porque esto puede que sea la tensión, el estrés, la ansiedad, las angustias, el tormento en la parte económica. En la parte económica. Mira, te lo voy a repetir. De ti depende el éxito que tú quieres en tu vida. De ti depende el éxito que tú deseas en tu vida, en la parte de tu salud. Cuando tú tienes una necesidad económica. Es por causa de la salud. En el dinero no estás ahorrando. Tú sabes lo que te puede afectar mucho en la salud con respecto al dinero. Lo que tú ganas, tienes que gastarlo en asunto médico. Lo que tú ganas, tienes que gastarlo en asunto médico. Tienes que gastarlo en asunto médico. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Entonces tú tienes que ser como más ahorrativo, más cuidadoso, más cuidadosa, más responsable con los asuntos económicos tuyos. En la parte de tu trabajo. Tú eres un tú eres una máquina de trabajar. Tú eres una máquina de trabajo. Tú eres una máquina para hacer trabajo. Tú eres una máquina para construir trabajo. Estás tratando lo humanamente posible. Estás tratando lo humanamente posible para dedicarte, no sé, como que a invertir tu tiempo en cosas totalmente productivas. Porque fíjate, la salud dice tú vas a estar bien, pero depende cómo tú te cuides. En la parte económica de ti depende la riqueza, la pobreza y en la parte laboral tienes todas las facilidades para que puedas emprender tu negocio. Tienes todas las facilidades para que puedas abrir tu negocio, para que puedas construir tu negocio, para que puedas crear tu negocio. Entonces, en la parte de tu trabajo vas a buscar la manera de empezar a buscar cuáles son las vías más importantes para tu montar tu negocio. En el amor hay muchas parejas que exigen lo que no dan, como tú pretendes que tu mujer o tu marido te den lo que tú no le das, como tú pretendes estar bien con tu pareja. Cuando tú no tienes la dicha o la debida atención con tu pareja, porque le reclamas. Mira, aquí hay problemas con parejas donde la pareja abochorna a su pareja. Ya la relación se termina. Hay parejas, caramba, que se aman, que se quieren, que luchan y están dispuestos a dar todo por el todo en la relación. Y hay otras parejas que están buscando la manera posible, la forma posible, la manera posible, la forma posible para crecer, para prosperar, para darse amor, cariño, para mejorar su relación. Soltero, vas a estudiar, vas a terminar unos estudios, vas a desarrollar la parte espiritual, vas a desarrollar la parte religiosa, vas a desarrollar la parte espiritual, vas a desarrollar la parte espiritual, vas a desarrollar la parte fenoménico paranormal, veo que vas a desarrollar la parte mística, la parte paranormal. Yo veo aquí que tú en la parte de los solteros y solteras estás como a veces estás como en una burbuja, estás encerrado, que no ves hacia afuera y eso te limita a tantas opciones para poder conquistar el mundo. Divorciados, un asunto legal que tiene que resolver, lágrimas por una por una separación, una una rivalidad con hijos, una confrontación con hijos. Veo que el pasado ya no quieres pisar el pasado, no quieres volver al pasado, no quieres caer en el pasado, quieres olvidar ese pasaje, ese pasaje histórico. Quizás que te causó mucho daño, primer decanato, vas a buscar ayuda espiritual, vas a hacer una remodelación en tu casa, vas a comenzar estudios. Segundo decanato, vas a estar emotivo, un problema de tipo legal, un asunto religioso, un asunto religioso vas a resolver, un asunto de familia te va a preocupar. Te harás ser decanato, harás un viaje largo, harás una sociedad, harás un negocio. Veo que alguien va a convertirse en una persona muy especial en tu vida que te va a levantar, te va a apoyar, te va a respaldar. Va a ser una persona que te va a dar el apoyo que tanto te mereces. Ya regreso con Libra, señoras y señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!